El libro de Josué En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Esto dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor. Y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de ahí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balak. Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos y los jiveos y los yebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron, antes de que ustedes llegaran, a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas, ni con los arcos de ustedes. Finalmente, les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que, sin embargo, habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado, y de los que ahora se alimentan. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Dio por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se le acercaron unos fariseos. Que para tentarlo le preguntaron. ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? ¿No habéis leído? Él respondió. Que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos. Sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces. Preguntaron. ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones. Mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos. Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo. No todos entienden este lenguaje. Solo aquellos a los que se les ha dado. Hay eunucos que nacieron así. Hay eunucos hechos por los hombres. Y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Y eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos.